El aseguramiento de la calidad en los procesos educativos redunda en una mejoría del aprendizaje de nuestros alumnos. Conozcamos el caso de la Unidad Académica de Ciencias Químicas. Acompáñenos. La Unidad Académica de Ciencias Químicas El Departamento de Aseguramiento de la Calidad tiene su formalización dentro de la presente administración en 2021 y bueno, desde este espacio se atienden a los cinco programas educativos de la Unidad Académica de Licenciatura como lo son Químico-Farmacéutico-Biólogo, Ingeniería Química, Químico en Alimentos, Biotecnología e Ingeniería Bioquímica. Dentro de las actividades y objetivos que se trabajan dentro de este departamento es asegurar estándares de calidad para proceder justamente a aplicar mediante organismos acreditadores una validación de los procesos institucionales y educativos que se llevan a cabo dentro de cada uno de los programas educativos. En la actualidad y al 2022 tenemos acreditado el programa de Químico-Farmacéutico-Biólogo teniendo una tarea pendiente de una visita para el seguimiento de los procesos que se siguen en el 2023 o 2024 y se está trabajando continuamente en este momento con el programa de Ingeniería Química y con todos los programas educativos que conforman la Unidad Académica. La existencia de un departamento de calidad posibilita a la Unidad Académica asegurar y monitorear todo lo que se encuentra alrededor de los programas educativos y que con ello permiten y desarrollan cada uno de los programas su identidad institucional mediante los procesos institucionales y los procesos educativos que configuran el espacio denominado escuela. Una de las cuestiones importantes de este departamento de las metas y de los objetivos planteados dentro del mismo es considerar a la calidad como una herramienta, no como un sistema de acreditación, pero sí como un elemento que nos va a ayudar en gran medida a obtener esos estándares emitidos por predictores externos o organismos acreditadores que integran el COPAES. Actualmente, el programa o el departamento de aseguramiento de la calidad ha desarrollado dentro de estos procesos un programa de evaluación integral. ¿Qué es este programa de evaluación integral? Es un conjunto de instrumentos que nos posibilitan medir desde diversas dimensiones qué es lo que ocurre dentro de cada programa. En este caso, ¿qué sucede con el plan de estudios? ¿Qué está sucediendo con las actividades de los profesores? ¿Y qué está sucediendo con algunos departamentos? Servicio social, prácticas profesionales, tutorías, mentorías, becas, movilidad y deportes y cultura que no se deben dejar de lado. El departamento de calidad entonces, al 2021, desarrolla un conjunto de actividades que permiten analizar desde fondo qué es lo que sucede con cada programa educativo, pero a su vez, qué es lo que demanda el contexto social de cada programa y de cada objetivo educacional que los programas tienen para cumplir con su misión y visión. Al 2030 se espera que este departamento sea un departamento consolidado y certificado por altos estándares de calidad como el caso de las normas ISO para poder así brindar un servicio y una excelencia académica a todos los programas que integran la unidad académica y poder a partir de los diferentes indicadores promover el crecimiento y el desarrollo de cada programa educativo. ¡Gracias!